Circulación alterna en París para luchar contra la contaminación. Por tercera vez en la historia, en la capital francesa, solo ha podido circular la mitad del parque automovilístico, la medida ha afectado igualmente a 22 localidades vecinas. Durante toda la jornada, los conductores se han encontrado con más de un centenar de controles policiales. Al mediodía, más de 2.800 infractores habían pagado multas de 22 euros. La medida divide a los conductores. Es algo positivo, en primer lugar, para el tráfico, porque es mucho mejor conducir en París con la mitad de los coches, y en segundo lugar, porque es bueno para el medio ambiente. Somos rehenes. Sería mejor que los poderes públicos se interesaran más por los fabricantes que son los que hacen los vehículos contaminantes. Estoy segura de que en algún lugar hay soluciones innovadoras que no contaminan. Este lunes, los transportes públicos han sido gratuitos, al igual que durante el fin de semana. El gobierno francés ha decidido no prolongar la medida gracias al descenso de los niveles de contaminación. Gracias. 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 Gracias.